Dice de la siguiente manera el libro de Juan capítulo 5 Vamos a tomar desde el verso 5 para poder pues ampliar la idea de esta noche Créame que no seré tan extenso porque creo que hoy es una noche de regocijo Una noche de libertad para adorar al Señor Dice 5.5 del libro de Juan en el nombre poderoso de Jesús Y había allí un hombre que hacía 38 largos años estaba enfermo Cuando Jesús le vio acostado supuso que llevaba allí mucho tiempo así Y le dijo quieres ser sano Señor respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque Entre tanto se agita el agua que dice y yo que quiero ir otros descienden antes que yo Y Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado cuando que tomó su que su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Padre gracias en el nombre de Jesús Señor te pedimos que nos hable de manera especial Permite que tu palabra siga fluyendo pero en este tiempo en lo que tiene que ver con la predicación Capacita instruye levanta redargulle sana sobre todo salva Señor Y permite que esta noche nos llevemos este regalo a casa en el nombre de Jesús Alguien diga amén conmigo Puede sentarse unos minutos pero no deje aleluya su alabanza sentada Así que puede dar gloria no se cobran por los amén por los santos por los aleluya amén Gloria al Señor está aquí conmigo Permítame hablarle durante este tiempo y quiero hablarles con el tema Nada será como antes Dígale al que está a su lado nada Será como antes Es el tema que quiero tomar esta noche Nada será como que Como antes Lo primero que antes de nosotros tomar el texto bíblico en cuestión que tenemos del libro de Juan Capítulo específicamente 5 A la altura del verso 5 donde acabamos de leer Me gustaría hablar un poco de la palabra nada y de la palabra como antes Y yo sé que usted ha escuchado esta palabra constantemente en el argor popular que nosotros pudiéramos expresar o decir Y la palabra nada en su significativo está expresando una idea de algo vacío De algo donde no se encuentra absolutamente nada Donde realmente la condición que puede preservar, presentar o ubicar Tiene que ver con un espacio que está en blanco y sin ningún tipo de materia o de algún tipo de cosa Que pueda ser sustentable, mantenible o de una manera muy clara Pueda ser específica para utilizarse Sin embargo vemos que dentro de nuestras vidas Utilizamos esta palabra para nosotros aludir a cosas Para expresar cosas, para determinar cosas Para poder conjugarlas con cosas o de un momento significativo Darles sentido a ciertas cosas que tengan que ver con una oración, con un escrito, con una idea O con un aspecto que nosotros quizás queremos que la gente sepa o se recuerde Un ejemplo vivo de esto cuando nosotros sabemos que nada lo que nosotros queríamos aconteció Lo primero que decimos los de ayer no fue nada Lo de hoy quizás sea mejor O cuando nosotros no pudimos lograr algo que queríamos Nada pasó aunque lo intenté O cuando nosotros quisimos en un momento determinado Lograr llegar a conectar con la persona que amamos Lo di todo pero nada floreció Es el momento donde siempre utilizamos esta palabra Y literalmente la palabra nada para nosotros Siempre la utilizamos como en espacios vacíos Donde no se cumplen las cosas Donde no se dan las cosas Donde las cosas no toman sentido Donde las cosas no tienen esperanza Donde muchas veces nosotros entendemos Que las cosas que vivimos o pasamos o atravesamos No van a tener otro impulso Sin embargo hay un aspecto de Dios que a mi me agrada Y es que Dios siempre tiene un punto de partida Antes que la materia Dios tiene un punto de partida Antes que las cosas coexistan Dios tiene un punto de partida Antes de que las cosas tomen forma Y ese punto de partida tiene que ver con la nada Y usted lo puede ver en la Biblia La palabra de Dios En el libro de Génesis nos enseña Que cuando Dios hizo todas las cosas No la hizo desde lo que nosotros conocemos Habitualmente como materia Todo lo contrario Dios utiliza lo desordenado y lo vacío Lo no coeficiente por así nosotros decirlo O lo cual utilizable O lo cual material O lo cual de recurso Para desde allí de lo desordenado y vacío Hacer todo Es como que no había nada Pero Dios empezó a descubrirlo todo Y lo primero que Dios crea en ese desorden Y en ese vacío que hay Es luz Y la Biblia enseña y declara Que cuando Dios declara la luz La luz es Lo que a mí me sorprende de la luz No es que la luz llega Y lo ordena todo No Lo que me sorprende de la luz Que la luz viene a revelar Lo que está vacío Pero a la misma vez Lo que está desordenado ¿Para qué? Para lo que se desordena Se ordene Y para que lo vacío Se llene Y es ahí donde Dios Entra en la vida del ser humano Porque lo primero que Dios Va a crear en tu nada No es una materia Es una luz Que le dé acceso a Dios A poner las cosas donde van A declarar las cosas como son A determinar las cosas En el lugar que deben de ir Y muchas veces Nosotros estamos pidiendo un recurso Y lo que necesitamos No es un recurso No predicador Claro que un recurso No Lo que necesitamos Es una idea Para que el recurso pueda fluir Si no tenemos la idea De Dios encima El recurso no viene Si no tenemos la capacidad De entender Lo que vamos a hacer Dios no lo puede revelar Porque antes de Dios Traer la materia Primero trajo la luz Para poder revelar Lo próximo que iba a ser Existente Alguien está aquí hoy Aleluya Dios no puede descubrir Lo seco Si no trae luz Dios no puede sacar La semilla Si no trae luz Dios no puede poner Planta Si no trae luz Dios no puede poner Tierra Si no trae luz Yo le vine a decir A alguien Lo que tú estás viviendo Lo que tú estás atravesando Tiene fecha de salucidad Tiene fecha de término Pero necesita que la palabra Como luz Se se revele Cuando logramos Comprender cuál es la forma En cómo Dios opera Nos damos cuenta Que Dios opera Desde la nada La materia no existente Que es la materia existente De Dios Porque Dios opera Desde la inmateria Para volver todo En materia Déjame repetírtelo Dios opera Desde la inmateria Para volverlo todo Como que Dios opera Desde la inmateria Si porque Él es el Dios De la imposibilidad Y como en tu imposibilidad Tú no puedes Él se viste De lo que Él puede hacer Aún en lo imposible Ay amén Él se muestra Donde Él sabe Por eso para Dios Nada le es raro Para Dios Nada le es nuevo Para Dios Nada se le olvidó No, no, no Predicador Pero usted está hablando Algo raro La Biblia dice Que no hay nada nuevo Debajo del sol Si, debajo del sol Pero arriba hay un Dios Que cada mañana Trae esperanza Arriba hay un Dios Que cada hora Tiene algo para ti Arriba hay un Dios Que lo que Él dice Lo cumple Arriba hay un Dios Que no se limita Tú no puedes poner Lo finito Delante de lo infinito En lo finito No hay nada Que se pueda revelar Porque ya se reveló Pero el día de lo infinito Se revela en lo finito Mostrando que Él Sigue siendo Dios Hello Hello Esa es la nada En Dios Es el recurso propio Que lo utiliza Por eso usted se da cuenta Que cuando Dios Llama a la gente La llama Desde la óptica De donde no hay nada De donde no se ve nada De hecho Dios Es el único Ser extraordinario Y divino Que puede ver Donde no hay nada Y crearlo todo Porque donde la gente No ve nada Dios lo ve todo En esa nada Déjame ver Como lo vuelvo a repetir Donde la gente No ve nada Dios ve todo En esa nada No es que yo no veo Nada en ese predicador Es que yo no veo Nada en ese muchacho Es que yo no veo Nada en esa muchacha Y Dios está diciendo Ahí yo veo un profeta Ahí veo un evangelista Ahí veo un pastor Ahí veo un adorador Ahí Ahí yo veo a alguien Que tiene algo Yo nunca voy a olvidar Alabado sea Dios Que cuando yo estaba En delitos sin pecado Y andaba en una vida De aquí para allá Y de allá para acá En una cola de motora Como decimos nosotros Un buen cristiano Un buen tíger Como usted lo quiera poner Alabado sea el Señor Nadie veía nada La vecina de al lado No veía nada La del frente No veía nada El tipo del edificio Que se paraba Todos los días A las 3 de la mañana Fumase un cigarrillo No veía nada Mientras él se paraba Yo entraba a la casa Mientras él estaba saliendo A fumarse su primer cigarrillo Yo estaba terminando La fiesta Y él dice Ese muchacho Se está desperdiciando Ahí no hay nada Pero la dueña De la casa La que vivía en la casa La que había dado El vientre Para que el muchacho Llegara decía Ahí hay un profeta Porque cuando tú tienes Una palabra encima Aunque nadie vea nada Dios lo ve Alguien está aquí hoy Ahora bien La pregunta Más clara que esta audiencia Sería ¿Por qué como antes? La palabra de antes Tiene que ver Con los tiempos pasados La forma De el pasado momento Que nosotros vivimos Recordemos Que en nuestra historia Que nosotros estamos Nos conjugamos En los tres tiempos Que tenemos De acuerdo A la ideología O al concepto De lo que tiene que ver La vida cronológica Para que me pueda Comprender más claro De acuerdo al crono Nosotros tenemos pasado Tenemos presente Y tenemos futuro El pasado Es lo que ya fue El presente Es lo que está Y el futuro Es lo que ha de venir Hace rato Yo hablé algo Ya fue pasado Yo estoy hablando Ahora Estoy en el presente Pero lo próximo Que voy a decir Es futuro Aparentemente Lo que voy a decir No lo sé Pero sé que hay algo Que tengo que decir Ay Dios mío Mi armadura Por el cordero Aleluya Ahora donde estoy Sé que estoy Pero hace rato Yo estaba en otra posición Hace ratos atrás Yo estaba gozándome El coro Pero ahora estoy Dando la palabra Eso ya pasó Pero fue en este mismo Momento Sí, pero ya pasó Porque como eso fue Dentro del tiempo pasado Ya pasó Ay Dios mío Yo no sé Si alguien está aquí Hoy Alabado sea Dios Por eso me agrada Esclesiaste Cuando Esclesiaste Suelta y dice Que lo que fue Ya es Y lo que fue Lo que va a ser Ya será Y que no hay nada Nada, nada Porque ya todo está hecho Pero hay algo Que me llama la atención Y es esto Lo que a mí me impacta Y me gusta Porque cuando habla Del tiempo Dice que todo Tiene su tiempo Debajo de dónde ¿De dónde? Y todo tiene su qué Tiempo para reír Tiempo para soñar Tiempo para construir Tiempo para destruir Tiempo para arrancar Tiempo para edificar A mí lo que me llama La atención De la palabra Tiempo aquí Es que están diciendo Que todo tiene su tiempo Y en ese tiempo En la mañana Usted estaba llorando Esta mañana Usted quizá Amaneció llorando Pero ahora está riendo Porque hubo tiempo Para llorar Pero vino el tiempo De reír Oye yo no sé Si alguien está aquí todavía Y si esta mañana Usted sembró la planta Pero el año que viene Va a empezar a tener cosecha Yo no sé si le estoy entendiendo Yo te vine a decir algo El hecho de que la mañana Te fue difícil No quita De que la noche No venga gloria El hecho de que ayer Te fue duro No quita Que hoy No se revele Por favor Hay un tiempo Para cada cosa Lo que ya viviste Pasó Pero lo que viene Es mayor Yo aprendí Que aunque yo no sepa Cómo va a ser mañana Estoy seguro ¿Sabe por qué? Porque como mi Dios Sabe mi mañana Ay Dios mío Me apagó el cordero Como Dios sabe mi mañana Yo sé que mi mañana En Él está seguro La idea de los tiempos Es importante conocerla Porque la Biblia dice Que Dios es el dueño De los tiempos Él visita las edades Y las vocaciones Dentro de ellos O sea Dios siendo Dios Siendo un ser Tan extraordinario Visita las edades Su época Y todo lo de ella Pero en su visita Como Dios Es un Dios Tan extraordinario Y Él mismo No interrumpe Los códigos del tiempo Él utiliza medios Dentro del tiempo Para manifestarse En ese tiempo Porque el tiempo De Él es diferente A nuestro tiempo Como Dios habita En un eterno presente Y Dios es Sempiterno No eterno Dios es Sempiterno Siempre eterno O sea Dios habita En una dimensión Más allá De la eternidad Porque la eternidad No puede Caxular a Dios Dios sostiene La eternidad Con sus manos La eternidad No nos lleva a Él Él lleva a la eternidad Amáis Amás Los recursos No nos llevan a Él Él no es Dios Porque Él es Dios Porque por encima De todo lo que hay En la eternidad Él es el que sostiene A un Alá Alguien que está aquí Hoy Aleluya Por eso Su soberanía Se traslinita Y su misericordia Se extiende Y es inexplicable Inescrutable La maravilla De Él En todo el esplendor Isaías Lo revela Hasta el nivel Que Él dice El incomparable Dios de Israel Y dice Tres cosas Que a mí me llaman La atención De ese Dios Dice que Las naciones Todas las naciones De la tierra Él las recoge Como los polvos De sus manos Y que el agua De la tierra Le son menudas Gotas de agua Que cae en un cubo Y que Él hace Literalmente Los vientos Sus ministros Alguien que está aquí Hoy Tú sabes Lo que abriendo Tanto y pico De países Ciento y pico Y Dios dice Yo agarro esos países Con los dos dedos De mi mano Y son menudo polvo Rebocha Mayakiba El continente Que usted ve aquí Allá y allá Y acá Y no porque La altártida No porque El océano pacífico El índico El océano altártido El brama y azama El caribe A la vascenda Y usted dice ¿Y cómo es posible Que los cinco picos De los océanos A Dios le sean Menudas gotas de agua Que caigan un cubo Todavía usted bien No ha salido bien Conocer la tierra Y Dios te está diciendo A ti Que lo que es grande Para ti Para él es pequeño Porque él te está Demostrando a ti Que a él No lo limita nada A él No lo detiene nada Que él lo mueve todo Lo hace todo Lo manifiesta todo Y tiene el control De todo A Dios No se le escapa nada Predicador Está hablando algo raro No A Dios A Dios no se le escapó Tu problema A Dios no se le escapó Tu deuda A Dios no se le escapó Tu miseria A Dios no se le escapó Tu tristeza A Dios no se le escapó Tu melancolía A Dios no se le escapó No, 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 no Lo pregúntale al paralítico Tenía 38 largos años Siendo llevado Por la familia Lo ponían en aquel lugar En aquel sitio Ahí había una manifestación La Biblia dice Que en Jerusalén Había un estanque Y dice que en el estanque de allí Habían cinco pórticos Y yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Que esperaban El movimiento de las aguas En el estanque Lo que a mí me sorprende del texto No es el movimiento del agua Sino que era de tiempo En tiempo O sea No era algo que era constantemente Sino que era paulatinamente Cuando el ángel y el cielo querían Y dice que el que Cuando se movía el agua El que llegaba al lugar Era sano de cualquier enfermedad Porque era una acción divina Que se movía en aquel lugar Nótese esto El tipo no era ciego El tipo no era soldo El tipo no era mudo El tipo El tipo tenía buena respiración Y tenía buenas manos Pero había un problema con el tipo ¿Cuál era el problema? Que él era inválido Él tenía sus cinco sentidos activos Pero no tenía movimiento Él veía al ángel Él oía las aguas Él percibía la gloria Vaya llama Él hablaba lo que pasaba Podía palpar el ambiente Pero no caminaba Hay gente así todavía Que ve la gloria Huele la gloria Pueden ver lo que está pasando Hablan en lengua Sienten avión en las manos Pero sienten que están estancados Amai amai Están en la iglesia Conocen las cosas de la iglesia Pero no se están moviendo Ven que hay algo en la iglesia Pero no están recibiendo Pero que bueno es Dios Que en esta fiesta No va a descender el ángel Sino el dueño Ay Dios mío Yo no sé si alguien me está entendiendo 38 largos años Él esperando a que lo empujen Que lo entren Pero la Biblia dice Que ese día no descendió el ángel Ese día descendió el verbo Hecho persona Dice que cuando Cristo Llega Y me agrada esto de mi amado Él no se presenta Voy a decir algo aquí Los predicadores que no me maten Pero lo voy a decir Hay momentos de tu vida Donde tú no tienes que presentarte tú Sino presentar lo que va a cumplir la necesidad Se me fueron algunos aquí Cristo no se presentó Él llevó el milagro en la mano A la necesidad Él no dijo Yo soy el Cristo Él dijo ¿Quiere? Pero ¿Por qué se le acercó? No se le acercó al ciego Al cojo Sino al paralítico Dice que Él supuso Él no usó el don de silencia Él dice Supuso que tenía mucho tiempo Por su condición Y lo primero que le pregunta ¿Quiere ser qué? ¿Qué le dijo? ¿Quiere ser qué? ¿Por qué le preguntó? Usted dice No, era normal No Cristo estaba logrando Quitar en Él El pelo De concepción A la visión que Él tenía Cuando en la visión Él estaba acostumbrado A una manifestación Y como Él estaba acostumbrado A una manifestación Su mente estaba viva En la manifestación No en el poder De aquel que podía manifestar Amaya Y Cristo le pregunta ¿Quiere ser sano? Y Él dice Señor No tengo quien me meta ¿En dónde? Dice Entre tanto Yo me muevo Con la mano Otros descienden Primero que yo Porque el truco No era llegar al estanque Era llegar Cuando el agua Estuviera en movimiento Pero lo que Él no sabía Es que el tipo Que se estaba moviendo No tenía un agua En movimiento Sino que tenía Un agua de vida Él estaba Delante de un estanque Pero Él no se imaginaba Que delante de Él Estaba una fuente Alabado La fuente Le cerró la vista Al estanque Y le dijo ¿Quiere ser sano? Es que no tengo Que me meter en el estanque Jesús no habló dos lenguas Jesús no tiró Tres Tres amañas No, no Y eso no está mal Lo que pasa es que Hay momentos Que en vez de hablarla Hay que manifestarla Hay momentos Que en vez de decir Padre sánalo Hay que dar la orden No, no, no Porque hay milagros Que no ocurren Con la lengua Hay milagros Que no ocurren Con la oración No ocurren Con la orden Dios mío Yo siento que hay gente Que cuando entren En este 2024 No van a hablar en lengua ¿Por qué? No Van a dar la orden Del año Le van a decir Año Levántate Y anda La Biblia dice Que Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho ¿Y qué? Y anda Cuando le da la palabra ¿Sabes qué es lo que más me impactó? Que después que él le descodificó la mente El tipo recibe la palabra Porque la primera vez Es la conversación La segunda es el milagro Ya tú sabes que él lo hace Ahora está en la noche Tú llevarte tu milagro Dios mío Cinco que lo crean El tipo cogió su lecho Sabe que era lo más loco Que era día de reposo Ay Ese día no se podía hacer milagro Pero estaba el dueño De la ley Del reposo Del milagro Y de la gloria Y la Biblia dice Que cuando él llegó Porque hay alguien Que tiene que recibir esto Cuando él llegó Dice la palabra del Señor Que los escriba Los valiseos La gente de él Y le dijo No te es lícito Que el día de reposo Tú muestres tu lecho Pero ellos no estaban viendo Que el tipo estaba caminando Porque ellos están criticando La camilla Pero no ven al tipo En el milagro Si porque hay gente Que es así Que critica Lo que pasó contigo Pero no ve Lo que está aconteciendo ahora Y la Biblia me gusta Porque la palabra de Dios dice Que le dijo Lo que pasa Es que el que me llamó Me dijo ¿Quién fue el que te llamó? Yo no sé Yo lo que sé Que yo era paralítico Y ahora camino Ayanza Yo no sé Yo lo que sé Ay, ay, ay Como el ciego Yo no sé Yo lo que sé Que yo era ciego Y ahora veo Si alguien te pregunta Cómo viene tu año Yo solo sé Que el Dios que me llamó Me dijo Que el 20-24 En la mano de él Estendida Es el ángel De su mano Estendida Y esa Sallendo Y esa Repacata Másata La Bacaya Másaba Alguien tiene que recibir Esta palabra Ey, la mano de Dios Se va a extender A tu casa Se va a extender A tu familia Se va a extender A tu vida Se va a extender A tu ministerio Se va a extender Se va a extender Si no es su presencia Rebaya El año de la mano de la mano El año de la mano extendida El año donde va El reto Pero la gloria Se va a meter A ti no te llamó El hombre A ti no te llamó A ti te llamó Dios A ti no te llamó A ti no te llamó